Durante esta toma de protesta en la Cámara de Diputados acudieron decenas de invitados especiales, entre ellos jefes de Estado, gobernadores, políticos, pero también empresarios de México y de otras partes del mundo quienes desearon éxito al nuevo presidente. El director general de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir, refrendó su apoyo y sus mejores deseos para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado por medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió con su esposa como invitados especiales a la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, dijo esperar que le vaya muy bien a Andrés Manuel López Obrador. Vázquez Aldir es miembro del Consejo Asesor Empresarial del Presidente de la República, junto con Ricardo Salinas Piego, Bernardo Gómez, Carlos Jan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani. Estamos muy entusiasmados de poder aportar a México y trabajar con México. A la toma de posesión asistieron además otros empresarios, como Emilio Azcárraga, Alfonso de Angoitia, Carlos Slim, Alfonso Romo, Marcos Martínez y Alejandro Ramírez, entre otros. Y bueno, y el reto es atender todos los rezagos y los problemas que señaló. Yo creo que es un reto de él, de su gobierno y de todos nosotros, de toda la sociedad. Para Grupo Imagen, Jorge Ramos.